Así es, luego que ayer en horas de la tarde la Agencia Técnica de Investigación Criminal se hiciera presente a la vivienda del señor Marco Bográn, que es investigado por el Ministerio Público y en este caso por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, de igual forma la Agencia Técnica de Investigación Criminal por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos en torno a los fondos ejecutados para la emergencia del COVID-19 en el país y la instalación de algunos hospitales móviles. Ya esta situación ha sido efectiva y ya tiene fecha que será el próximo jueves 2 de julio donde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Fiscales para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, tomarán declaración al señor Bográn. Esto ocurrirá en la sede principal de la ATIC en Comayagüela y la misma servirá para tener insumos, aparte de los que ya tiene en esta línea de investigación por parte del Ministerio Público ya avanzados y de igual forma también para conocer de viva voz de esta persona que es el principal investigado en estos actos irregulares que se han cometido en el país por la ejecución de estos fondos que tienen que ver con la emergencia del COVID-19 en el país.